Tu cariño se me va, se me va Tomo el agua entre los dedos, y no lo puedo evitar A pesar, que de pena yo me muero Era dueño de tu amor Es mi culpa del dolor No me quites este amor, reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu sonrisa se me va Ya no está Aunque trato de buscarla Era dueño de tu amor Es mi culpa del dolor No me quites este amor Reconozco mi error Se me parte el corazón Sin tu amor no viviré Y por siempre lloraré Recordando tu querer Tu cariño se me va Se me va Se me va Se me va Tu cariño se me va Se me va Como el agua entre los dedos Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar, que de pena yo me muero Tu cariño se me va Tu cariño se me va Se me va Se me va Como el agua entre los dedos Como el agua entre los dedos